Día 2 buscando los mejores restaurantes de Bogotá, según usted. Si estamos en la plaza de Palo Quemado, usted no va a decir dónde tenemos que comer. ¿Cuál es el mejor restaurante para ustedes comer aquí en Palo Quemado? Nosotros vamos de por acá. Y se marchó. Se lo vamos a ver si alguien camina para almorzar. Necesita un restaurante de HB. ¿Cuál es su lugar favorito para almorzar aquí en la plaza? La primera vez. ¿Y ya almorzó? Sí, ya comí. ¿Imitamos a almorzar? ¿Vamos nosotros otros? ¿Qué pasa? Se acabaron, se acabaron. Y mire, mire el paso. Creímos que lo habíamos logrado, pero la lluvia nos jodió para poder pasar. ¿Y ya almorzó? Voy a almorzar. ¿Y ya almorzar con nosotros? Pues si quieren. Nosotros le invitamos, sí. Ahí dale. Nos pita con choco de maíz, espallete, acerga, lenteja, carne sudada, pecho a la plancha. Lo mejor, compartir un rato, compartir con la gente y conocer sus historias. Lentejita con arroz y carne asada. Uno arma la bandeja como quiera y vale 10 mil pesos. Almuercito con todos los poderes por 10 mil pesos. Hace cuatro años, soy aquí en Mojota, vengo de Magdalena, Banco Magdalena. ¿Y en qué trabajo? Trabajo, llevo cinco meses trabajando con productos tácticos. Con todo lo que es queso azul, queso gouda, mozzarella, queso crema. Yo soy el segundo de cinco hermanos. Y a mí me tocó tirar para acá porque no contamos cuatro años que después, yo tengo 23 años. Entonces, mi me tocó ayudar a mi mamá. Nosotros los mayores nos tocó salir adelante para ayudar a mi mamá. Ya nos ayudaron los pocos. Dos almuerzos con sopa, principio, carne, ensalada, gigante, 20 mil pesos. Gigante, gigante. ¿Dónde? Doña Leo, en la plaza del mercado de Palo Quemado. Doña Leo, en la plaza del mercado de Palo Quemado. ¡Claro! Re после, de la plaza del mercado de Palo Quemado. En la plaza del mercado de Palo. En la plaza del mercado de Palo. Gracias.